Ahí vienen, miren ustedes, un total de 40 vacas en manada ayer en la tarde en Pico Rivera. Miren cómo entraron, un descuido al dejar abierto el portón de una empacadora de carne provocó esta estampida. La situación se tornó peligrosa, los animales comenzaron a entrar en jardines, uno agredió a cuatro miembros de una familia que terminaron heridos. La gente mató a tiros a esa vaca, la mayoría fueron recuperadas.